Si aprovecháramos totalmente la tecnología de la red, ¿cómo sería el aprendizaje? He aquí un día en un futuro cercano. Conectividad. Mmm, viene más información. No sé cómo poner los datos en una gráfica. Espero alguna de esta gente pueda ayudar. Mi mamá está siempre checando en el sitio de Internet escolar para ver si estoy trabajando. Y así comienza la mañana con examen en casa. ¿Cómo va tu trabajo de geografía? Bien. Además de ver los deberes de nuestros niños fácilmente, podemos sincronizar los eventos escolares con nuestro calendario familiar. Durante un largo día de trabajo puedo estar en contacto con lo que los niños hacen en la escuela. Oye papá, ¿bajamos este libro por la noche? Sí. Me gusta que hago más con la laptop que me dio la escuela. Hey Mica, ¿quieres que te ayude con la gráfica? Como la ayuda de Jen, un tutor de la preparatoria. Mica, aquí está un ejemplo de la gráfica. Colaboración. Colaboración. Estamos diseñando una aplicación para enseñar la ciencia de la vida a estudiantes de secundaria, como Mica. Cada grupo en la clase está trabajando en diferentes partes del proyecto. Este grupo está aprendiendo más acerca de la mitocondria. Y ellos están componiendo música para la aplicación, mientras ellos crean el trabajo artístico. Estoy en línea con un creador de aplicaciones. Nos muestra cómo crear y probar las aplicaciones. Pronto compartiremos la versión beta con la clase de Mica. Así, te digo que te enviaré un par de conexiones para que las puedas bajar y trabajes en ellas. Comunicación. Algunos estudiantes en la clase están haciendo un video o diapositivas para su proyecto. Nuestro equipo está haciendo un libro electrónico. Estamos contentos y poco nerviosos porque nuestros proyectos se comparten con la comunidad local, incluyendo científicos. La compañera está enferma. Hola, Lindsay. Aún así, nos conectamos con ella para compartir el trabajo. Aprendizaje centrado en el estudiante. Usando tecnología, evalúa el progreso del estudiante en tiempo real para apoyar el aprendizaje correcto y evaluarlo. Nuestros salones están preparados para ser flexibles con áreas de presentación, de proyección y de quietud. Los salones están preparados para trabajar con todos los estudiantes. Compromiso. Con las clases de los niños sabemos la conexión a las normas estatales. Correcto. Los exámenes de MICA son pronto. ¿Cuándo es la siguiente información de exámenes? Tiempo para ver en qué los niños están trabajando. Nuestros niños se comprometen más en los proyectos de clase que les interesan. Utilizamos música para aprender matemáticas. He estado utilizando esta aplicación para monitorear mis metas de ejercicio. Puedo compartir mi progreso con mi entrenador de pista. Aunque nuestros datos de ejercicio personal son privados, podemos compartirlos anónimamente con el resto de nuestra clase de salud. ¿Quieres ver tus datos de salud? Ah, olvidé textearle a MICA. ¿Obtuviste la aplicación? Sí. Currículo. Queremos enfocarnos primero en el foco grueso y luego en el foco detallado. Nuestros estudiantes usan la herramienta que necesitan, algunas virtuales y otras físicas. Colectamos muchos datos. Lo que es interesante es utilizar los datos que hemos colectado en nuestras casas. Después de revisar los datos, compartí con mi clase la aplicación de ciencia que la clase de Geniso. Trabajando juntos, hemos creado el currículo y puesto en línea, así los maestros a lo largo del distrito pueden extraer de él. También hemos diseñado algunos proyectos, así los estudiantes pueden contribuir a los recursos de aprendizaje. Donde quiera, en cualquier momento. Mi hermano y yo podemos trabajar en nuestro proyecto de clase en la escuela y en casa. Mañana una clase misterio se nos unirá en línea, así tenemos preguntas para saber de dónde son. Durante la hora de lectura familiar, seguido me agrego. Hola papá. ¿Quieren empezar a leer? Ok, buen día vida humana. Me gusta usar una herramienta de traducción. Está padre, ¿lo puedes traducir así? Es lo que un día en la vida en Seattle puede ser. Si tomamos ventaja de la tecnología de las redes digitales. Esa es la visión. Usando tecnología digital, los estudiantes de Seattle están permitidos y totalmente comprometidos en su aprendizaje. Todo estudiante tiene un aparato digital con capacidad de video, audio y texto. Y una conexión de internet que ellos pueden usar cuando quieran y donde quiera que estén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!